Vamos a mostrar algo que nunca antes se había mostrado públicamente. Nosotros no nos involucramos ni queremos opinar acerca de las preferencias sexuales de nadie. Y pedimos respeto para todo el abanico de diversidad que pueda existir, porque cada persona es propietaria de sus propias convicciones, de sus propias preferencias, de la elección de género que quiera. Eso no es problema nuestro. Ahora bien, lo que sí es problema nuestro es que para tapar una situación comprometida en la que usted se presentó, señor Gobernador del Estado de Miranda, usted trató de destruirle la vida a este hombre. El día 7 de mayo del año 2000, el inspector jefe Teodoro Hernández de la Policía de Baruta, recuerdo que en aquella oportunidad usted aún no era alcalde del municipio Baruta. Lo sorprendió en una actividad y actuó en consecuencia cumpliendo con su trabajo como policía de Baruta. Después, usted le hizo la vida imposible, lo votó del trabajo, le inventó y le forjó expedientes, puso a un homicida a declarar en contra de este señor inspector Teodoro Hernández. Y eso es lo que es inaceptable. No sus preferencias sexuales, eso no es nuestro problema. Lo que es inaceptable es que usted le haya intentado destruir la vida a este señor. Miren. Ese día había una fiesta en el sector y yo salí como jefe del módulo a supervisar las unidades policiales que tenía en la calle. Y ha visto en un vehículo una persona que se estaba moviendo allí, un movimiento dentro del vehículo. Veo que el vehículo no arranca, no prende la luz. Entonces, se me tornó sospechoso y pensé, dije, bueno, ¿será que lo están desvalijando? Les toco al vidrio para que se bajen del vehículo. En ese momento, Dios se sorprende, mi interroto se subía a los pantalones, mi interroto se arreglaba. Y abrieron, yo estaba correctamente uniformado y en la patrulla que pasé, era una patrulla identificada. Cuando ellos vieron que era un funcionario policial uniformado, específicamente, con nombre y apellido, Capri Radovsky, cuando vio que era un policía, que yo estaba uniformado, lo que hizo fue insultarme. En aquel entonces, se pagaba por actos inmorales en la vía pública, 72 horas de arresto. Le dije, bueno, usted está arrestado por cometer actos inmorales en la vía pública. Me estaba ofreciendo un reloj que tenía de marcas, supuestamente era un cartier, una cadena de oro, y que fuésemos a su apartamento en Valle Arriba a buscar dinero, porque él tenía allí dinero. Ya listo ya para trasladarlo, me llamó el director de la policía, Alfredo Sáez Conde, que si yo tenía un procedimiento en ese sitio, con un ciudadano allí, llamado Enrique Capriles, le dije que sí, entonces me dijo que lo soltara, porque ese era amigo de él. Cuando asume la alcaldía de Baruta, que gana las elecciones, este señor se inventa una reducción de nómina en la policía. No pasó ni un mes más, y me suspendieron de mi cargo sin sueldo, donde yo tenía hijos que mantener, tenía esposas que mantener, mi madre, que tengo los vouchers del banco que les mandaba dinero, a todos me los puso a pasar hambre. ¿Por qué me los puso a pasar hambre? Todo por el caprichito de esa noche, que andaba con el otro, que después viendo fotos y como es, viendo después que un político, yo lo reconozco que es Armando Briquén, empezaron a llamarme para que cuando salió el acta que yo desmintiera eso, porque él iba a ser presidente, empezaron a ofrecerme plata y casa en Miami, 14 años de servicio en la policía de Baruta, todavía no ha cobrado un centavo de allí, ahorita, pues no he cobrado nada. Me estaban haciendo firmar un papel en blanco, posteriormente me dijeron que para darme el dinero, yo tenía que retirar una querella que entablé con el alcalde de ese momento, con Capilera Doki en los tribunales. Fui a buscar el expediente, porque fui a buscar el expediente, y el expediente no aparece, parece que lo desapareció del tribunal, aquí está el poco de sello, ¿por dónde va? De la final el número apareció en el caso de un albañil. Eso es sumamente grave, que este señor, que cumplía con su trabajo, levantó un acta policial, aquí está la firma como recibido de el lamentablemente fallecido exdirector de la policía de Baruta, Alfredo Saez Conde, muy amigo de Enrique Capriera Radonsky, y además hermano de la exalcaldesa del municipio Chacao, Irene Saez. Y aquí está parte del viacrucis, al que fue sometido este señor por el simple delito, de haber cumplido con su deber, y haber tratado de detener a un amo del Valle, que en ese momento estaba incurriendo en una situación irregular. Perkins Rocha Contreras, ese nombre le suena, uno de los más compiscuos abogados penalistas, que ahorita defiende a toda esa cantidad de criminales, que intentó ser, intentaron auto disculparse, auto amnistiarse, en la ley de amnistía, que intentaron aprobar en la Asamblea Nacional, y que ahora, siendo como es, un representante de la MUT, en aquella oportunidad, era un magistrado, que fue de los que perpetró todas estas mentiras, en contra de este inspector. Sigmund Freud, Capriles, mecanismo de proyección. El mecanismo de proyección, para Freud, es un mecanismo de defensa primario, y en resumen, en lo que se basa, es que las personas proyectan en otros, aquellas cosas que le preocupan, que le angustian, que le desagradan de sí mismo. La proyección consiste, en la atribución de deseos, o impulsos indeseables, a otro, cuando en realidad, pertenecen a uno mismo. ¿Te acuerdas que al comienzo del programa, te dije que íbamos a hablar, de la crema cero? Crema cero. Para bebés, es un tratamiento, dermoprotector, basado en un ingrediente, de óxido de zinc, que se utiliza sobre todo, para el tratamiento de la pañalita, y de los bebés. Ahora, entiendo yo, que, tú estabas hablando de otro uso, que se le podía dar, a la crema cero. Mecanismo de proyección, según Sigmund Freud, en consecuencia, y como yo creo, en el mecanismo de proyección, como uno de los mecanismos de defensa primario, más frecuentes, en la, el desarrollo psicológico, yo, así como, no sé si está por allá el video, de la entrega de los libros de historia, que le hicimos al señor Capriles, vamos a ver el video, mientras yo, voy envolviendo aquí, con una etiqueta, la política del diván, su correspondiente crema cero, porque pareciera, que estuvimos en presencia, de un mecanismo de proyección, cuando habló de la crema cero. ¿Lo tenemos? Vamos a verlo. El equipo periodístico de la política en el diván, se trasladó hasta los teques, Estado Miranda, para hacerle llegar, de manera formal, al gobernador, Enrique Capriles Radonsky, los libros de historia de Venezuela, que Jorge Rodríguez, se comprometió a hacerle llegar, debido a la falta de conocimiento, de las fechas patrias, de nuestro país. Katy, hagáme el favor, y le manda por la misma vía, que le enviamos al señor Capriles, los libros de historia, su correspondiente crema cero, que yo creo, que bien administrada, le puede durar todo este año, en el que no va a haber referendo, y no va a haber referendo, porque ustedes, no quieren que haya referendo. Esa opción constitucional, que existe, y que a la que podemos recurrir, los venezolanos, como otras opciones, distintas formas de consulta del pueblo, referendos consultivos, referendos abrogatorios, referendos aprobatorios, etcétera, pues, ustedes, han hecho todo lo posible, para que no se activa,